El ciclismo es un deporte que gira en torno a una herramienta imprescindible, la bicicleta. Este es un vehículo sin motor, propulsado gracias al esfuerzo del pedaleo que hace el hombre. Desde sus inicios, ese deporte ha contado con excelentes deportistas. Acá les presentamos algunos de los mejores de la historia. El californiano Greg LeMond nació en junio de 1961. Es uno de los grandes de este deporte. En 1986 se convirtió en el primer ciclista no europeo en ganar el Tour de Francia. Victoria que repetiría en los años 1989 y 1990. Convirtiéndose así en uno de los pocos ciclistas que ha ganado el Tour en tres o más ocasiones. Es actualmente preparador de ciclistas profesionales. Jacques Anquetil, ciclista francés. El primer ciclista en ganar por cinco veces el Tour. Abandonó su oficio de tornero para dedicarse por completo al ciclismo en 1952. Año en el que ganó el campeonato de Normadía y el de Francia en la categoría amateur. Murió en 1987 como consecuencia de un cáncer de estómago que le había sido diagnosticado cinco meses antes. Bernard Heinault es un ciclista francés apodado El Caimán. Dominó el panorama internacional entre el final de los años 70 y la primera mitad de los 80, ganando 216 carreras. Obtuvo las victorias absolutas a las tres grandes vueltas al ganar cinco tours, tres giros y dos vueltas. En la actualidad trabaja en la organización del Tour de Francia. Edward Louis Joseph, popularmente conocido como Eddie Merch, es un ciclista belga, considerado como el mejor ciclista de todos los tiempos. Su ambición hizo que lo apoderaran el caníbal. En 1974 logró la llamada triple corona del ciclismo, al ganar dos grandes vueltas y el campeonato del mundo del mismo año. Se retiró en el año 2007. Su hijo Axel sigue los pasos de su padre como ciclista profesional. Miguel Larraia fue ganador del Tour de Francia durante cinco años consecutivos, de 1991 a 1995, y del Giro de Italia en dos ocasiones consecutivas, 1992 y 1993. Fue además campeón del mundo contrarreloj en 1995, campeón olímpico contrarreloj en 1996, y está considerado uno de los mejores ciclistas de la historia. No cabe duda que el ciclismo es un gran deporte, y que estos son algunos de los mejores. Soy Consuelo Alvarado, esto es De Sol a Sol.